Hola a todos, si os ha ocurrido alguna vez que a los cepillos interdentales, los típicos que utilizamos para limpiarnos entre los dientes, tipo pequeño cepillo que vamos introduciendo, una vez que están gastados podemos darle una segunda utilidad, pues sí, los mismos tienen una segunda utilidad, por ejemplo, como pequeño mango para agujas. La aguja nos puede servir, por ejemplo, para desatascar los orificios de salida de agua del limpia parabrisas del automóvil, del coche, para orientar los mismos, si tenemos que darle inclinación y que sea mucho más fácil, más seguro y menos complicado que realizarlo, por ejemplo, con una aguja. Pues nada, vamos a ver cómo podemos hacer un pequeño adaptador para limpiar los limpiaparabrisas del coche, los orificios de salida de agua. Cogemos nuestro cepillo interdental gastado, que va a ir a la basura, al reciclaje, le cortamos la puntera. Ya la tenemos eliminada, porque intentar arrancar la puntera, como va termosellada, es prácticamente imposible. Y nada, lo siguiente, sujetamos el cepillo, perdón, el bastoncillo, en el caracol de banco, para que no tengamos accidentes. No lo tenemos sujeto, procedemos a realizar un agujero, con una broca fina, una broca de un milímetro. Ahora, buscamos más o menos el centro y realizamos el agujero, lo más recto que podamos y que nos quede lo mejor posible. Ahí ya lo tenemos. Y ahora ya es tan sencillo como coger la aguja, a la misma tenemos que cortarle la cabeza más gruesa, la parte final, se la eliminamos y ya nos queda a punto para poder introducirlo en el cepillo, en el mango que hemos taladrado. Si queremos que todavía la aguja se meta mucho más que lo que tenemos ahora, pues agujerearíamos un poco más. Esta, en todo caso, nos queda perfecta con la funda, pero bueno, de todas maneras le vamos a taladrar un poco más para que el orificio sea todavía un poco más profundo. Y nos quede la aguja más embutida. Ahora, buscamos el agujero que hemos hecho, ahondamos un poco más, que ya lo tenemos. Y ahora ya volvemos a probar nuestra aguja. Introducimos en el mango, vemos que tal quede introducida, a esta medida, más o menos un centímetro fuera, queda ideal, queda perfecta. Ahora, pues nada, ya sencillamente aplicamos un poquito de pegamento. El mismo no se va a introducir 100%, por lo tanto, lo más adecuado es aplicar el pegamento de secado instantáneo en la propia aguja. Con eso conseguiremos que la aguja, una vez que se introduzca en el mango, quede sellada. Ahí ya lo tenemos, a punto, le damos unos pequeños giros para que la aguja quede completamente asentada. Y ahí ya estaría a punto. Pues ya solamente es dejarlo secar, para que una vez fija y endurecida la aguja, podamos probarlo en el vehículo. Dedico otro vídeo a ver cómo lo probamos y que veamos la utilidad que tiene este pequeño diseño. Pues nada, espero que os sirva de ayuda y que los cepillos interdentales tampoco los tiréis a la basura, tal como ya hacemos con las maquinillas de afeitar, que para hacer pequeños mangos de elementos, de herramientas, no sirven igualmente, ya como os he mostrado en otros muchos vídeos. Ahora le damos utilidad a los cepillos interdentales. Un saludo para todos. Dos ejemplos de cómo se pueden desatascar con la herramienta que hemos visto, las tomas de salida de agua de limpia para brisas. Si tenemos que ajustar o limpiar la salida de agua del limpia trasero, es igual de fácil. Con la herramienta introducimos, desatascamos el orificio y, tal como os decía, al ser una media bola, el punto de ajuste de salida de agua lo podemos direccionar al punto que nos interese más. Un saludo para todos.